Victoria Rufo revela qué le gustaría que su nieta heredara de ella. La actriz Victoria Rufo está emocionada y a la expectativa del nacimiento de su primera nieta, Tessa, fruto de la relación de su hijo José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalai. Durante su encuentro con algunos medios de comunicación en la obra de teatro Mentiras, el musical, la protagonista de melodramas confesó que el embarazo de su nuera ya se encuentra en la recta final. Yo creo que en mes y medio ya no, algo me dijeron, creo que es para finales de junio, principios de julio, entonces échale que más o menos como dos meses, explicó la actriz. Al escuchar que la gente comentó que el baby shower de la familia Derbez fue aburrido a comparación del que ella organizó, Rufo únicamente replicó, como debe ser, yo soy más chiquiti, wow. Sin embargo, cuando le mencionaron que su ex pareja Eugenio Derbez dijo que la saludaría cuando se encuentren en el hospital tras el nacimiento de su nieta, Victoria Rufo comentó, ¿Tendrá el valor de hacerlo? Sí, vamos a ver. Por otra parte, la artista confesó que le gustaría que su nieta heredara de ella. El carácter, que sea fiera, que sea cicha, que sea dicharachera, que tenga humor negro, que sea fuerte, que tenga carácter. Cuando los reporteros bromeaban sobre si le gustaría que también tenga su misma forma de bailar, Victoria Rufo respondió, Mira, bueno, ya sin palabras, pero sí me voy a meter a una escuela de baile. Por último, la estrella de la pantalla chica negó que por el momento tenga planes de irse a vivir con su marido, Omar Fayad, a Noruega, quien se encuentra en ese país desempeñándose como embajador de México. Él está allá y yo estoy acá trabajando y siempre hemos sido como que muy ciertos de que nuestros trabajos son independientes y a veces podemos estar juntos y a veces no, dijo Victoria Rufo al respecto. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL y en todas partes Ponte Hexa.